hola a todos nuestros amigos de youtube una vez más bienvenidos a nuestro canal en esta oportunidad quiero subir un vídeo que muchas personas me han estado subiendo algunos vídeos sobre cómo hacer nuestros cortes láser cuando utilizamos el papel bifaz y me han dicho que bueno sería ver cómo es el procedimiento entonces voy a hacer un corto vídeo de cómo vamos a hacer un logo para cortar trompe en una máquina de láser utilizando el papel bifaz utilizando unas telas especiales y un logo a transferir a la camiseta quería recordarles también no olviden de unirse a nuestro grupo de facebook sublimación y serigrafía para todos y de seguirme a mí también en instagram darle like a los vídeos y compartirlos con las demás personas para que mucha más gente pueda acceder a este bonito arte que es la estampación digital y todo lo que es el mundo de la serie vamos a mirar entonces el vídeo de cómo hacemos en el software de corte nuestro diseño y luego pasamos a hacerlo ya en nuestra camiseta bueno entonces vamos a empezar el proceso de cómo vamos a hacer entonces el logo en la cortadora láser este tipo de máquinas láser en su gran mayoría manejan coreldraw se manejan bajo coreldraw no directamente con coreldraw sino con un plugin que ellas normalmente traen para el instalador y se agrega coreldraw la información que les voy a dar prácticamente no se encuentra nada en la en la red y es esto que he hecho lo he hecho de manera empírica haciendo ensayos averiguando se me daña un poco de material bueno otras me han salido bien entonces la idea es que compartamos si alguien tiene experiencias y quiere compartirlas para los que apenas están iniciando o estamos iniciando bienvenida sean tengo este logo entonces que lo primero que voy a hacer le voy a dar efectos es un logo png acá en ajustar y lo voy a dar donde dice brillo contraste intensidad o control b esto por el fin de eliminar cualquier otro tipo de negro que tenga el logo que quede solo negro 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 tiro todos los niveles hacia hacia menos 100% los tres y le voy a aceptar luego de esto nos vamos a mapa de bits y le vamos a dar vectorización por contorno y en clipart en esta parte le voy a chulear esa pestañita que dice eliminar imagen original y le voy a dar a aceptar ya aquí nos quedo vectorizada la imagen entonces en nuestra barra de herramientas del lado derecho le voy a dar clic izquierdo para que me le quite el fondo al vector y clic derecho sobre el negro para que me deje solo las líneas ya que esas líneas son las que va a leer pues en la cortadora láser le voy a decir desagrupar porque voy a hacer este logo en dos colores entonces el logo de california lo elijo lo agrupo y me lo voy a traer hacia afuera voy a crear una nueva página y lo voy a poner acá voy a agrandar un poco listo y así de sencillo es entonces vuelvo a la página uno como la tela que voy a utilizar es un poco delicada entonces la voy a cortar por el lado de atrás para que cuando me genere llama el láser no me ahume o me queme la parte de las lentecuelas de la tela entonces este lo voy a poner en reflejado y el otro si lo voy a dejar normal porque lo voy a cortar por el derecho entonces lo voy a dar vamos a ir ya a mirar como es el proceso de del corte en la máquina bueno entonces después de haber hecho nuestro diseño allá en el software les voy a mostrar los materiales que hemos utilizado para hacer este logo entonces acá tenemos este pedazo de tela lo conseguí así es con un efecto como de lentehuelas lo que llamamos acá lentehuelas acá tengo un pedazo de tela gamusada vamos a mirar si se alcanza a ver como es como peludita con pelitos gamusada si esta tela se llama acá en Colombia se llama terciopel esta que es peludita tengo las dos hojas de papel difadas una para pegarle a esta tela de lentehuelas y otra para la tela de gamusa y con un pedazo de papel transfer de pedrería que ya conocemos que sirve para la pedrería eso entonces vamos a ir al proceso de pegarle el papel difadas a la tela y entonces vamos a empezar a la máquina laser bueno vamos a pegar el papel difadas primero sobre la tela que tienen como lentehuelas entonces hago este proceso porque hay personas que de productos se pierden cuando vamos haciendo todo el proceso entonces no lo quise omitir el papel difadas tiene una parte que es en adhesivo esa parte va ahí pegado en la parte de atrás de la teca primero vamos a acomodar acá en la colimadora la plancha y lo vamos a poner para que lo peguen con eso 10 segundos con 10 segundos es suficiente y el mismo proceso lo vamos a hacer ahora en esta tela de gamusa o en el en la tela que es peluinda la de gamusa y el papel es el papel difadas que me quise hacer no ya quedaron 10 segundos acá ya ves como podemos ver la tela lo vamos a meter al lado y por detrás tiene el papel el papel difadas podemos ver aquí que ahí quedo cuidado no le voy a quitar el papel de respaldo porque nos va a servir mucho a la hora de colocar buenas las Voy a pegar entonces el tercio velo Voy a poner un poquito de parmequipas aquí por fuera Entonces le voy a poner un ovito para que no me vaya a desechar la plancha Y 10 segundos también También a nuestro tercio velo se le pegó el papel pifas por la parte de atrás Vamos entonces a ir a la máquina de láser, a la cortadora de láser para que hagan nuestro diseño Bueno entonces vamos a hacer el proceso de corte de nuestra máquina de láser Pero se me había olvidado decirles, esta tela es muy bonita Aquí lo he dejado muy bonito Pero es un poco delicada a la hora de cortar la láser Entonces que vamos a hacer La vamos a cortar en modo espejo En modo espejo y la vamos a poner por el revés Listo Acá en la máquina de láser yo había hecho una base Esta base se la hice yo para soportar allí los materiales que vamos a estampar Entonces voy a poner la tela Por el revés Por el revés Recuerde Porque es un poco delicada entonces se puede quemar Se, 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 se Que genera llama y se nos puede quemar Listo Entonces voy a ponerla a cortar Y vamos a ver el proceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno entonces ya como podemos ver saqué el diseño de la cortadora y están sueltas las letras Entonces para que no batallemos mucho con la parte que tenemos que poner letra por letra Entonces vamos a hacer lo siguiente Acá como podemos ver están sueltas todas las letras Quedaron un poco pegadas Y la H Estas son nuestras letras Le voy a quitar el papel de respaldo a esto Y la voy a poner aquí Sobre nuestra mesa Y voy a volver a acomodar aquí las letras Ya sin el papel también les quitamos el papel Ya teniendo esto aquí Ahí están bien Vamos a tomar nuestro papel de pedrería Y la vamos a quitar el respaldo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner Acá Lo voy a colocar Asentamos bien Asentamos bien Y Y Lo vamos a traer sobre la letra Vamos a voltear Quienes lo van a traer Sobre la letra Listo Es lo que va a hacer Esta nos puede servir de molde para todas las demás que hagamos iguales Siempre Entonces esta la podemos pegar en la mesa con cinta en las esquinas Y ahí nos sirve de molde para todas las que hagamos iguales Listo Ya tenemos Ya tenemos nuestra primera parte del diseño Este diseño es de dos colores Y el otro color como ya les había dicho Era el que vamos a hacer gamusam Mirenlo Acá está Se los pongo de frente para que lo miren Ahí está nuestro primer diseño El otro La otra parte del otro diseño Dice California Y va acá abajo Entonces vamos a ir otra vez a la máquina láser Y vamos a ver como lo hacemos Vamos a hacerlo rápidamente Listo Bueno como esta tela de gamusa Es más resistente que la que habíamos visto Esta si lo voy a cortar normal No en monstruo sino normal Este lo voy a cortar Estas son legales Tampes slowly Salta Y Tampes Salta Tampes At At Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vámonos a la mesa. Vamos a la mesa para que lo podamos deshacer. Bueno, le voy a pasar un trapito para enfriarlo un poco. Y voy a proceder a retirar el papel transportador. Vamos a hacer un diseño bastante atractivo. Sí. No se les olvide suscribirse a mi canal, compartir los videos, darle like, unirse al grupo de Facebook, sublimación y serigrafía para todos. Darle like a mi fanpage también donde estoy subiendo normalmente mis trabajos y seguirnos también en Instagram. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad.